¡Vamos! ¡Apártate de aquí! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Con cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Eres muy pesado para mí! ¡Yo soy muy fuerte! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Quítate de aquí! ¡Apártate! ¡Sí, apártate! ¡Soy muy fuerte para ti! ¡Tengo mucho miedo! ¡Esto pesa mucho! ¡Vaya! ¡Qué sueño tengo! ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! Soy una pequeña gelatina. ¡Oye, no me toques, Silvestre! ¡Oye! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Nos estás matando! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Nos estás matando! ¡Cómete mi trasero! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un pedo para ti, idiota! ¡No, no, no! ¡Detente, no! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Oye, tú! ¡No molestar! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Suéltame, maldito! ¡Vamos! ¡No podrás conmigo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Qué delicioso está esto! ¡Soy una pelota muy mala! ¡Mira lo que hago! ¡Sí! ¡No puedes conmigo, perra! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Oye! ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Esto está muy delicioso! ¡Uy! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No vas a poder! ¡Idiota! ¡Esto está muy delicioso! ¡Sí! ¡Estamos felices! ¡Oye! ¡No! ¿Qué te sucede, idiota? ¡Oh! ¡Morí! ¡Oye, no! ¿Qué sucede? ¡No! ¡Me duele mucho! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!